¿Qué manera de regresar? Tú en la semana estabas algo preocupado, no sabías si ibas a jugar en este partido. ¿Qué se puede decir hoy que se ganó? No, la verdad que una alegría tremenda. Volver otra vez a las canchas junto a mis compañeros y volver con un gol, la verdad que es la alegría más grande que puede tener un jugador de fútbol. La verdad que hoy los muchachos hicieron un partido fenomenal en todas las líneas, desde el arquero, que para mí fue uno de los mejores del partido, José, que tapó ese penal increíble. Hasta ahí adelante con el Toro, que siempre estamos ahí tratando de hacer goles, tratando de hacerle la vida imposible a los defensores rivales. La verdad que en todas las líneas un equipo sólido con ganas de llegar a lograr grandes cosas. Bien, esto es lo que ustedes quieren entregarle a este pueblo, a esta ciudad, ser protagonistas y que la gente también los aliente como lo hizo hoy. Sí, la verdad que nosotros estamos muy orgullosos de jugar para este club y para esta ciudad. A la gente nos da un calor tremendo. Yo creo que desde el año pasado ahora las cosas cambiaron mucho. La dirigencia está haciendo la cosa con gran seriedad. Armó un plantel muy bueno. Se están viendo los resultados dentro de la cancha. Hoy estamos terceros con ganas de seguir sumando, ganas de seguir creciendo. Y la verdad que tenemos una alegría tremenda por todo lo que estamos haciendo. La última. ¿Te sientes figura ya en este equipo de Melgar? No, no, figura somos todos en este equipo. Somos los 30 figuras, hasta los que no juegan. Figura es este equipo por las ganas, por la garra que tiene, por las ganas de llegar a algo importante, por el hambre de gloria que tiene. La verdad que este es un plantel fenomenal y la verdad que yo estoy muy orgulloso de ser parte de él. Gracias.